Samu, estoy adentro del juego, ¿ya entraste? Si, hace rato Me sales offline ¿Offline? Ah Espérate Cúrame porfa, cúrame porfa Vale, gracias, vale, gracias Le llamamos el paso doble El cabrón te lo dice dos veces Buena, 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 buena Matías, está online Dice que está busy, tú estás jugando ¿Qué es lo que tú juegas? Matías está jugando otra cosa ahí, ¿no? Cuando valoran Ah, sale como que está en FIFA Como no tiene valor, está jugando valor Sí, no sirve El basurín El basurín Este Samu Yo te invité Ah, bueno Ella no es tuya ¿Cómo era para yo ponerme online aquí? Era Shift F1, algo así Ni idea, par Control Alt Sub Ya, Shift F1 Aquí yo tengo una memoria de puta madre, loco Ya no hay puta Vamos a volver con los que queramos Ah Tú estás offline, Buster ¿Mundial de fútbol o qué? ¿Cómo que mundial de fútbol? Ah Con las elecciones, no sé, dime Vamos para allá Sin miedo al éxito, Buster Dale, yo voy con Francia Yo voy con Miguelina ¿Qué es eso? ¿Cuál es el otro equipo? Chelsea No, no, no Vamos a jugar pues con los internacionales Pero tú no me dijiste Ah, mundial Yo pensé que viste la Champions Ok Sí, 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 sí Internacionales Yo voy con tu propio país ¡Colombia! Te gusta, te gusta el país Yo no confío en mí Me gusta el equipo Y el país también Y las mujeres también Tengo una, tengo una Y con ella es suficiente ¿Qué pasó? Típico Espérate, antes de seguir Déjame poner un poquito de música Acá de fondo Música maestro La Viper Voy con la Viper, viste Mira, acá hay uno que se llama Abby Mira, estoy dando esto en la foto ¿Que se llama qué? Abby Ah, es que hay muchos Abby en el mundo La mayoría de los Abby son ricos Son de Arabia Es que Abby le dicen a las mujeres Sí, depende Te enseño a la mujer que tengo aquí A ver No, es que yo sé que todo lo que venga de mí Tú lo quieres Qué asco Este, voy para allá Oye, yo sigo a un A un arte que se llama Divas del fútbol Que es un equipo Colombiano de mujeres Están buenas raras No, porque no creo que si se llama Divas del fútbol Va a ser colombiano de hombres Están buenas raras Perreo, 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 perreo Oye, no es tú Oye No, que perro es perro Loco, ¿cómo cancelar una partida? Vamos allá Deja ver la foto Buste, cabrón Ahí ya está ¿Qué significa MP? ¿Qué es MP? MP Medio campista MP No, ese es falso 9 Medio campista Y el falso 9 Cabrón ¿El delantero se entró o no? Sí Con la va Mira, me salió la vida Están haciendo cambios Nene, pero tú sabes jugar ¿Por qué? ¿Por qué va a ser tanto cambios? No No, porque tenía una Nacción toda cula Matías, ¿cuál fue la La que me recomendaste? 4-3-3-Ataque Bueno Uy, qué golazo Diganos, es puta Madre Ella no es puta Es que debes empezar Vamos allá Dan, voy a ponerle pausa Por favor, un segundo Dice, hay una pausa solicitada Yo le di A pausa Ahora, entonces esperemos Ya, ya Dale para allá No me demoro nada Voy a cambiarle 4-3-3-Ataque Se viene el hombre De la barrilla Pero no es porque gane Es porque Se pasa barriendo En el campo Ya, dale para atrás Ok Viene que nos fuimos Uy, porque yo tengo Marcadores en los jugadores Espérate, espérate, espérate La voy a sacar Para coger pausa ¿Cómo era que yo lo quitaba, Matías? Instructor Instructor Sí, Samarito Esconder Esa mierda ¿Por qué diablo se activa solo? Este maldito juego Ya Dale, cógela No, no, no Sigue, sigue, sigue Sigue pa' allá Perdón, perdón, perdón Que justo estaban disparando No voy a contestar No, el diablo Que la bombilla Hijo de la semilla What the fuck ¿Qué fue eso? No sé Yo te dejé solo Y no ves que yo No te estaba defendiendo Y este cabrón Se va a volver loco ¿Qué? Mira, qué cabrón Pero no sé Por qué no me están Reaccionando a los cambios Eso estoy viendo Ya, bro O sea, a yo escoger El jugador Le estoy dando Es al L1, ¿verdad? Algo está raro Tengo los controles cruzados O qué A lo mejor Intente, intente Arreglalo No, no Sigue, sigue, sigue Sigue el juego Yo me daré cuenta Qué carajo doy Uy, lo mató Uy, lo mató Están todos en el mismo lado Y mueren al tiro Ya está Ya, es que tienes que ir Sigue, sigue, sigue Te la llevaste Ay, Dios mío ¿Qué es lo que le pasó? Uy, Django Lo vas a matar Sorry, sorry Y no había necesidad Ni siquiera de hacer eso Porque ya había perdido la bola Déjale pegación Pujita Uy, no era un sucio Padrón Que no era un sucio Olvídate de eso Pírate para el calce Pumeta Vámonos Uy, buena, buena, buena Esa barrilla te iba a costar Cómo te tropezara Mira, mira Ay, 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 ay Ni Elsa lo cree Pero, ah, Dios mío Ya vas a comprar el juego, Samu En vez de estar Truqueando la cuenta No, no, no No me lo pienso comprar Porque por ahí estoy jugando Otro juego Oh Ya le está pegando Cuerno Igualmente Cada vez que quiera jugar Volver a jugar FIFA Volver a ir con la membresía No puede ser, niña Mira el avi Se quedó pegado No, pero corriendo Obviamente Se van a pillar Ah, que baja Mira, tengo la spike Pum Balazo en la cabeza Es un disparate La bote sin querer Ponte payaso Que te voy a hacer un gol De puta madre Puta, como no va a querer Uno Uy Regalito Ahí regaló todavía Y viene por ahí mismo Tiene por ahí mismo Diablo Diablo Que ocho hizo ese cabrón Cuando le di el pase Para el Para el frente No, que mierda Puñeta Cambia la puñetera bola ¿Cómo así que la cambié Que la toque? No, no Que cambia el jugador Yo no Yo estaba corriendo Desde con un jugador Que yo no quería Y le estaba dando Hace rato para cambiar Lol ¿Quién sabe Qué estará pasando Parse? Le llegó con un peluche Ahí está Uy Adelantado Si Dije por asegurar el gol La cagué Cante Que cante Cante Canta Ahí la tiene Griezmann El principito Uy Cómo se fue así Cómo se fue así Yo los vi ahí Carajo Yo los vi ahí Loco Tú los viste Yo no Gracias Regalito Mira, mira Que pasó Estás cagando No, ya Ah, ok Imagina eso Uno jugará en el baño Qué chimba ¿De qué? Uno jugará en el baño Se puede, se puede Sí Para seguir con el balón Me explican Cómo regalan Una pelota así Por favor Mira eso Y qué pasó Lleva los puntos De dar tiro Mbappé Canté Cante Francia Que busca atacar Gran trabajo Defensivo Controlando Están los franceses Tanguy en Don Belé Mbappé Crisman que le pega David Ospina Que rechaza la pelota No me viene Allá atrás Yangari ¿Qué es lo que tú dices? Con esas jugadas Allá atrás Con esa alineación Que me dio el Matías Eso es full presión Full presión Ya veo Controlando Están los franceses Ahí se viene Y si se le ve Lo clava Crisman Y así le pega La pelota Ha sido una brillante Atajada del arquero El principito Grisman A cobrar La recupera En el área rival ¿Por qué es tan lento? Yo no entiendo Buena, buena, buena Oh, ya se acabó el tiempo ¿De cuánto lo pusiste? Lo hice No, tú eres el líder Tú me hiciste que me invitaste Oh, sí, 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 sí Lo pusiste como en cinco minutos De seis, lo regular No me fijes Sí, yo creo que lo tiene que asumilar De la mejor manera Vamos allá Vamos al mambo Vamos al mambo Francia mueve la pelota Y arranca hacia el segundo tiempo Te la devolví Te la devolví ¿Qué pasó, nene? Luis Muriel Lo va a matar Ay, al fin, loco No soy yo Si no juego con Yangar Y no hago payasadas Me doy cuenta Y tampoco soy yo Si no hago una payasada Y me hace gol Uy, uy, uy Cornet ¿Qué fue eso? Dale Quintero Dale, dale Regalito Yo te había dejado el balón ahí, parce Para que lo cogieras No, cabrón Juegame bien Dale, dale, dale Mentira Mentira No, eso tú lo hiciste a propósito Juega bien, cabrón No, no Yo te voy a jugar bien Pero eso me lo acabas de regalar Literal No importa, bro Vos que Dame una pela ¿Para qué me le hice el balón al principito ahí? Pues que fue sin querer ¿Tú crees que yo quería dársela? Lo hiciste sin querer Yo también lo boté Porque lo hiciste sin querer No, este hombre Cuando yo te gane Me voy a burlar de una forma tan fea de ti Que vas a llorar Pero si yo no me estoy burlando ya Por eso Que no me tengas pena Porque yo no te voy a coger pena O sea que si yo hago algo por error Tú no A ti no te importa No, yo no perdono Ah, ya, ya Por eso A mí no me jueves con compasión Es duro que pelean por el balón Parece que ha confundido los colores de la camiseta Pierde el balón Pugba Se asoma y la ve clara Controlando la están los franceses Juanfer Quintiro Ahí recupera una pelota en su campo Y conecta la tranquilidad Tanqui en Don Belé La espalda, la espalda Abro, le gane a este tipo 71 a 44 Uh, buena Sigue pidiendo tiempo el cabrón Faltando 0 segundos 0.9 segundos Ay, caramba, pide tiempo este cabrón Falta, falta Hubo falta, nene Mira, nene, le quito la bola Así Hola, verga Uy, 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 buena ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ni puta idea Diablo El Giancarilla está truqueando el FIFA No, yo no tengo la que ver Este cabrón Yo sé, yo sé que no Le quedan 20 minutos al partido Yo la ve Me dan el cabrón, Dani Uy, mira ese Matuidi Como corre, parche Si viste Jango Este mal cara Ni él se lo cree Buena, buena, buena La selección francesa Todos corren mucho Si, son muy rápido Si, corren paleta Ay Iba a ser un chiste racista Bota el arma, hijo de puta Tengo lo Cante El Giancari Como Ese toque-toque, parche Ahí llegó Interviene bien Pero las pelotas Sigue el juego Avisenle a mamá Que esto en 9 minutos Se termina Uy Pelea, pelea, pelea Ah, no puede ser Loco, dale Que paja Mirad como le alcanzan De una Jango Mirad, LOL Wow Diablo, no me dan la oportunidad De patear Buena, buena, buena Dispetea Por corneta Estoy viendo Estoy pasando Dispeteando ¿Qué significa chúpame la corneta? No hay puta idea Matías, Matías ¿Qué significa eso? Que te lama el vicio Que te mame el vicio Te has visto el video Matías Jango, ponte uno de 10 Y te vas Y tú que dices Que te ibas Está bien Está bien Y ya eliges con qué jugamos ¿Qué qué? Y ya eliges con qué jugamos Oh, había copa y todo Teníamos juego pendiente Yo creo Ok, ok Se viene una nueva temporada Te voy a comer las tapas Vamos a hacer pues esa temporada Vamos a hacerlo No, no La temporada no es un juego A ver, a ver, a ver Ok Nueva temporada ¿Por qué tú apareces offline? Tú me dijiste que era yo Tú eres el que estás offline Tienes que voltear online Buster Ahí te invité ¿Qué? Te pongo online Yo te invité a ti Ahí te invité No invité Acéptame tú a mí Por favor No me sale Pues yo ¿Cómo que no te sale? Si no sale Dame un break Dame un break Normal Personalizada No dices cuando me invites Entonces ahí Estás aquí Samu Yo te veo cambiando equipo Si, ya estoy ahí Nos están transmitiendo el juego Samu Pasa a la pantalla Por favor O yo la paso Yo la paso No Bueno, dale Si, porque vos tenemos A la internet Sage, ¿puedes ponerte un muro aquí porfa? Ahí está Ok Esto va a ayudarme acá en A ¿Qué equipo vamos a escoger? No sé Yo elegí los otros Yo elegí los estos Eso es internacional Por eso Dime Dime No, yo sigo con lo mismo Francia-Colombia Pero ¿Dónde yo estoy? Espérate Internacional, ¿verdad? Ok Sí 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 Yo no tengo miedo No 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 Voy a estar el tuyo Cuidado ¿Quién ganó el juego pasado? 82, 84 Sí, hay una desventaja De puta madre Pero vamos allá ¿Quién ganó el juego pasado? Ah, Samu Puente Alemania Puente Alemania Django, ¿no? No, no Dale para allá All the way arriba Yo empecé con un laboratorio Ahora tengo otra mansión y saco cuenta en mi escritorio Dan el roto De mi noveno se ven Vamos a montar un laboratorio De champús en la selva, Yangari ¿Qué qué? Vamos a montar un laboratorio para champús en la selva ¿Champús? Champús, sí No tienes que montarlo en la selva Pero Si es de champús Ahora, si es de baking soda, ahí yo te entiendo Si es de qué, si es de qué Bicarbonato Sí, sí Champús con bicarbonato Ah, esa mezcla no No la conocía, está lagueado ¿Por qué se está transmitiendo o no? No, pero a mí no me da ese problema nunca ¿Por eso es lagueado? Es porque estás transmitiendo y el FIFA A ti se te ve bien Deja de transmitir Yo transmito entonces Espérate, sacala, sacala Ah, y recuerda que si Movi pa'l Discord se sale la transmisión Tú te saliste primero Ah, mierda No, pues empezamos otra vez Empezamos otra vez Pero ya, aprovecha y ponla Aprovecha y ponla Ya Norton, ahí te fui Después que yo llevaba tres goles arriba Bueno, invita Ponlo tan siquiera en siete goles, nene En siete minutos ¿Qué pasó antes? ¿Eso no puedo verla? Ya, en mi transmisión En mi transmisión Cachi, cachi Internacional 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 Nos fuimos hasta abajo ¿Cómo? Bueno, yo no lo creo Pero no, hermano Es la buena No, no hay más Alemania ¿Te fuiste con Alemania? No, no Y con Francia Si no te estaba quitando Dale Ya voy Te amo Te regalo Sage, te recomiendo Que coloque el muro En mid Y rotilla AC En B2 Y rotilla ¿Estás jugando con Sage? Mándale saludos Bueno, Sage Sage Ah, es una copia barata Esto Hay copias carajo Es de China Yangari Diga pues Yangari Aquí estoy ¿Qué pasó? Se me escucha diferente No Se te escucha con la voz Un poquito más pendeja No, yo tengo la boca Se te escucha un poco diferente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se escucha bien o no? Sí, sí ¿Se entiende? No, mira, hermano Me prestó las diademas de él ¿Qué te prestó las quién? Me prestó las auriculares de él Ah, bueno Pues está mejor Está mejor Allá le dicen diadema Lo auricular Allá le dicen diadema Sí Pero la diadema No es lo que se pone en el pelo El pisa pelo También Oh ¿Y cómo te gusta más? Claro, pero es los gamers Que le dicen así A los auriculares Que tienen diadema No encuentro a Francia Ya, cabrón ¿Por qué no me...? Ahora quiero un mapa Ok, ya Esto se ha volvido loco Oye, a Yangari Se le escucha la voz Toda sensual aquí Parte Bello, bello Bellaco Cabrón ¿Quiere que yo se lo meta ya? ¿Cuántas pájate has jalado a mi nombre? Estaba dejando el chiquito ahí Se te mojó la canobada Uy, padre Eso se le escucha como Y me estuviera hablando al oído Cabrón ¿Se te pararon los pelos, pues? ¿O qué? Samu Yo no sabía que tú tirabas a ese lado Con razón No me voy a buscar ninguna paisa Cuando yo vaya Se ahogó Se ahogó Bueno, vamos Vamos a este Yangari Vamos allá Ya yo veo que tu equipo Es súper rápido Yo nada más tengo que jugarle Con una táctica ratatá Sin tuyo Yo voy por ti Yo voy a ti Cabrón Sigue payaseando Uy, uy, uy Mira que cabrón Buena, buena, buena Él llega el payasear Ahí te payaseó Truqueó al Al arquero Con Canté Con Canté El de Ese no es el de Matías O es Mané No, Mané es el de Matías No, vamos a Mané A Mané le gusta el negro Digo, a negro le gusta Matías Al revés A Matías le gusta el negro Mané Algo así Sí, sí Matías se lo chupa Para que juegue bien en el FIFA Diablo Cómo tú haces esos cortes Así tan Adivinando Nah Eso es truqueado Mira, mira Cómo corren Mira, mira Cabrones son muy rápidos Mira lo lento Qué puñetero Juan Puñeta Puede puta Para que la saca Sí Como está presionado No se puede mover casi Canté Le han cortado el pase a Canté Responde bien la defensa Canté Ahí la tiene Griezmann También Don Belé Uy, 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 uy Acuérdate lo que te pasó Por estar jodiendo con el arquero Por eso Me gusta la adrenalina No es por nada malo Sino que me gusta la adrenalina Empújate la duda Ahí, yo pensé que le iba a sacar el mismo Lois Man se quita de encima la marca Lois Manchuini Está mirando el arco Pero queda lejos Ah Te mareó Ah Quiero, quiero intentar hacer un gol de Chile Creo que a Matías le salió uno de otra vez Jango, ¿qué haces? No sé por qué no la cogiste Ni idea Mis jugadores están jugando pajeados, parce Levantan el centro que busca Falcao Uy, se vino el penal No, no Tiro libre ¿Por qué? Si fue adentro No Hay robo ahí Hay robo Está truqueado Mira, como yo sé que Yangari es buen tirador Lo va a tirar aquí, parce Ah, no Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Colombia atacando Diablo, se durmió ese cabrón En su vida va a volver a ver un pase así Bajo mucha presión acá Esto es peligroso Valiosísima intercepción de pelota ¡Ay, parce! Si se quieren acercar al área Uribe Juan Cuadrado Han regalado la posesión Surtefecto La presión Y les ha quedado de nuevo la bocha Algo Me dice que alguien quiere la pelota Ha recuperado ya la pelota para su equipo También Regalito Regalito Yo pensé que se la llevó el cabrón Sánchez William Tecillo Va a tirar la pelota para afuera Ojo que le tiene James Tiene bastante espacio para meter el balón al área Explícame, cabrón Pero es porque tú estás peleando contigo mismo El cabrón Hasta con él pelea ¿Qué fue lo que te pasó? Ni idea Se hizo mierda Blaise Matuidi Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado ¿Será que se viene el gol ahora? Matuidi Avanza Matuidi Discuchada la levanta Ha visto el arquero adelantado Se la quiso picar Enorme reacción del de los guantes La verdad En intentos perfectos Esto puede terminar un gol Matuidi Se luce el arquero frente a los suyos Claro Bien por el arquero Coincido con Mojo ¿Qué pasó? La votó Cachi, cachi Regálala otra vez Que hija de puta Aparte Santiago Arias James Rodriguez Noo Falta de qué Claro que sí El Jangari Misa Y el perro dice Claro que sí Y el perro dice Muy bien Muy bien Es quedarse con la pelota Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Puede seguir en la diagonal Puedes seguir en la diagonal Llega cortando bien Y recupera Uy, se quedó solo No, que asco la escopeta eso Solito se fue Uy, le salió otra vez A ver cuánto hace Samu Oh no, está jugando bien No me dejes frente a ese alto Porque no te van a quedar tapas que valgan Pisa en la cabeza con los pies al pie No tuvo ninguna dificultad de pasársela por un solo Canté Ay Cómo se mareí tanto de palado parte Santiago Arias Antoine Griezmann Se pasó el cabrón este La lleva el Principito Ahí está el Principito Griezmann Para definir Y es así como ha terminado el peli Voy a intentar Ay, eso no era tiro de esquina Llamo a cuántos minutos lo pusiste 15 Lo normal Excel, excelente Uy, es hora mío Uy, ya Yo creo que yo nunca he hecho un cambio de frente ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso? Como lo que hiciste tú, tirarlo de acá hasta para allá arriba Eh, triángulo L1 ¿Cuál es el L1? ¿De dónde se apunta? Te acuerdas que yo te enseñé uno con el X Tú tienes control de X Tu índice izquierdo Tu dedo índice izquierdo Es el L1 El que te mete todos los días Que va a matar el pendejo ahora Jaja 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 Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajaja Ey, yo pienso que escucha Jajaja 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 Así, así mismo Me la tienen buruká Jajaja Jajaja Tu Сегодня no arrugaba, el dedo Hoy va el primer mar Jaja Jajaja Quince Jajaja Jajaja Sigue haciendo menor Jajaja 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 Ese es el mismo el que tienes ahí adentro Sácalo y juega Yo creo que no sabemos lo tuyo Si ahorita tuviste un gocito ahí con Abby Y se lo disfruta Estaba ahí disfrutando ahorita No lo viste Que cabrón se va para el cara Y se fue, mira que cabrón El cabrón Uy, se la di Agualdí, dámelo Y ya lo saqué por fin No, él también está viendo el partido parte Por fin ya, Pan 2 Él está jugando Está jugando la muñequita Eh, no, NBA No estamos en Colombia, papá, tranquilo Ahí vamos A la cocinita ¿Cómo te dices? Eh, que te lo toquen Pase pendejo Dale, en gary Lo saqué El tipo se fue, cabrón Está jugando a la niña Sí, los campeonatos son en línea ¿Sabate la niña? Sí, ya van dos Están dos más Ese cabrón Mira, mira, mira Y cuando Un bote Un cabrón entró papi lo partí Como veían en Navidad Ah, iiii Se logra meter por la banda Ah, claro Sacaron una escarta imposible, cabrón Maren dos millones Tres millones Fueron lejos Ahí, cabrón No hay madre Que ahora te que Que agarren esas escartas, cabrón ¿Ve cómo se llaman? Invencibles Mira, a ver, estoy inventando No, no, no 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 ¿Por qué lo botaste a Yangari? Sí La verdad Le di muy duro Le quería dar un poco más suave Como tú estabas fuera del arco Para que se metiera Es que no podía hacer el gol Con el arquero Y yo siempre decía eso Cuando jugaba a FIFA Claro Coy Brian Bade Contra el Sí, claro Invencibles allá Santiago Arias Roja No, no Azul Empujan ¿Quién es azul? Cante Tevi La tarjeta La tarjeta Debería ser Un poquito Este vierro ¿Tú sabías que en el fútbol Quisieron sacar una tarjeta verde Que era que te dejaban fuera del partido Por 10 minutos Santiago Arias Llega Cortado No, no se pudo No, ¿quién va a ser Frontera El fútbol? Era como que suspenderlo Por un ratito Sí, porque estaba peleando Con alguien, ¿no? Lo han hecho muy bien Para quedarse sobrepocado Con el balón Eso no puede ser Cualquier roncabicho De esos que están Jajaja 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 Roncabicho Que sabe del juego Lo va a matar Para que le tire un alfombro roca Y el jugador mío se quedó Como si nada Él nunca vio la bola llegar Se quedó fritado Sí Se quedó fritado Aparte Las hendieron Rote en la B Rote en la B Rote en la B Las hendieron otra vez Penal Penalty, ¿no? No Pensaba que era penal Ya los hendieron a Yankari Mira, mira Qué pendejo Penda Buenas, Amor Bien, bien Yanko ¿Por qué estás haciendo eso, Yanko? ¿Qué pasa? Están dando los pases bien pendejos Son los pases que yo comúnmente hago Pero La están interceptando Muy rápido Sí, porque antes Tú no estabas jugando así Pero regalando los pases así Ahora está jugando bien Gualabicho Ve cómo le llega muy rápido Es que tienes que crear una táctica Para jugar contra Francia O jugar con una selección mejor Yo le gano a Francia Alguien a ver Alguien a ver conmigo Porfa ¿Qué qué? Dale, dale, dale Que vaya largo este tiro Están dando por allá Este pescadicho Jugada que no termina Jugada que no termina Jugada que no termina Jugada que no termina Es un rescabicho Pase largo Demasiado largo Está a punto Perfecto Santiago Arias Se acabó el tiempo A ver si el entretiempo Logra despertarlos Un poco 4 a 0 El partido Vaya Primera parte que han tenido Tengo que hacer Tengo que hacer un gol Uno más Estamos bien Ah Coño Regalito Vamos a comenzar La segunda parte Y de no cambiar La dinámica del partido Esto me parece Se ha terminado ya Mira como se va No Se lo pongo por cualquier lado Y como quiera se va Es que es que enganchar Django Tú no estás enganchando No sé qué quiere decir eso Enganchar Enganchar Te vas a los calzos Y te dobla Y alguien viene Y te engancha Django Enganchar Es que no con el análogo Que mueven los jugadores Sino no con el otro joystick Con el joystick de la derecha Mira Mientras estás Te voy a dar el balón Mientras estás andando suave El joystick de la derecha Muevelo es para los lados Y mira Y se encaja Ok eso yo lo sé Pero eso yo lo uso Dependiendo Como te enganchan La ocasión Por eso ahí Cuando te atraqué Que hice el gol literal Con el que saqué el balón Me fui enganchando Todo el tiempo así Ok Ah viste A él le gusta que lo enganchen Suena mal Si le gusta está bien Si le gusta Eso es problema Uy Te patearon Si está viendo el partido No estoy si está viendo el partido Le estás jugando y viendo Oye Yo no estoy jugando Si ya gané Ok Me metí a esta opción Por tal de casualidad Por el más tuyo Pendejo Ni siquiera te pregunto Rascabicho Puñeta Un burro que te lo meta ¿Quiénes son los amarillos? Yo Si la que hago Yo también Perdieron la pelota Y se termina la contra Nooo No puede ser No puede ser En esa que iba a revelar La pareció el soa No puede ser 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 Pero le metí plomo Le metí plomo Sí Era un plomo y la guía yo también pero la guía de la vida pescabicho me encanta pescar llegaron tiene venta está ahí santiago adiós sánchez qué hola devolvió al mismo jugador aunque estuviera adelantado yo la tiré para el frente por eso no me gustó esa jugada y mira el arquero no está no está dispara buena el arquero se movió para el carajo no sé por qué vamos la hiper de nosotros mejor si no la primera la primera barredora que falta aparte no voy bien voy mejor que la de ellos es la única que hay ay diaba en el juego anterior 4-4 es cierto que no te he hecho casi barredora me di cuenta está bien está bien está bien no no la verdad si te hice o no no la primera que de que estamos buscando no y voy y ve voy y ve ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto ahhh oh el pod-bar Oh, me pillaron No, hay 3 ahí Por si acaso, Viper, hay 3 Mira, ahí ya estás tocando hoy en parche Y hay avance con las pelotas, se está vistiendo de genio Bueno, 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 bueno Compraste a los Referee Sam ¿Cómo lo supiste? Sí, se nota No Cuida la espalda, cuida la espalda Diablo, hijo de puta, no la pudiste parar, Luis No No Está bien Está bien, está bien, está bien Estoy enganchando la mina Estoy enganchando No, bro, te diría hasta a la, a la Viper falsa Y Me gusta, mira, está bien Hernández What the fuck, ¿qué pasó ahí? Hubo falta, fue Sacaron bien rápido Fuera lugar Sí hubo falta, en serio Sí, hubo falta Yo pensé que fue que Atento a milla, atento a milla Qué rama, qué rama él se quedó quieto porque le dio pereza No, a veces sacan así bien rápido Si tú le diste bien rápido a los botones Pues llegó a sacar Ah, sí Mira el nene como payasea, mira No, le hicieron, le hicieron Vamos, retomo, retomo, retomo Ah, no te creo, qué falta Está de nada, está de nada Está de nada, está de nada Tienen que rotar a la Está buena arma Está buena arma Ah, ya la probaste Mira un poquito más Qué hacen, tiene que ir a Guarden, guarden, guarden ¿Para qué me hiciste esa carta? ¿Qué? Se ganó Pero está 6 a 0, yo no entiendo ese juego ¿Cuál güey? Sánchez A 0, ven Uribe Mira, lo mató Eso es falta, qué cabrón ¿Entonces qué, Norton? ¿Para qué Jengar y juega eso? Está pasando bochorno Yo, porque me gusta A mí me gusta los juegos Pero con esa que hace pela Yo no soy Matías Yo no la cojo Matías es el que sale corriendo Frendillo No, a dónde Siempre cabrón Nunca fue Mira, mira, mira Los como payoteas Y luego quedo yo, parce Lo va a tener un gol Con el arquero Jengari Nada por B, nada por B Estoy rotando A Suficiente como para que se escuche Ahí en el fondo En la puerta Y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio Y me parece que van a devolver a casa Se tiró Muy asustado Muy asustado Porque realmente No se esperaba En serio Vamos para allá Se acuerda Un equipo tan dominante Como es el citante De cuidado Un local que prácticamente No existió Lo que llevamos de partida Es que eso es una partida amistosa Eso es así Sí Ah, por eso lo llaman así Partida amistosa Por la partida que te están dando Amistosa Ahí va, ahí va Ahí va Atácata Saca ¡Mira! Qué hijo de su madre Qué chivo, cabrón Parti Mira, tío Qué colazo el Jango Pero bueno Menos mal no lo hizo Parti Dale, deja para allá Cierra, juega bien Juega bien Pero te estoy jugando bien, ¿no? Te estoy regalando el balón No, así no Así aburre Dani M. Ramos Así a los Dani no ¿Cómo se llama? Algo Ramos Era él Cristian Ramos Y no me gustaba jugar con el aceite Bueno, no Entonces, juego normal Si se te hace muy fácil No importa Juega No, no, no No se me hace fácil En serio Que siempre que juego contra alguien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta tratar de hacer juego con el arquero Supongo que los nervios lo habrán traicionado Pero Rápidamente Rápidamente Rápido Rápido Amazonas Nadie quiere hacer gol con él Quiero Solamente tú Solamente tú Del pescadalí Vea, ahí hubo falta Le dio un empujón de puta madre ¿Quién lo dices tú, cabrón? ¿Qué tal o tú? ¿Eres el creador del juego? Sí Lo que pasa es que No me hacen caso Ahí va, ahí va Ahí va ¿Hay penalti? No, nada que ver Eso fue limpio Le di a la bola No, nada que ver y el maquines se van perdiendo, es para colgarlo vamos a jugar lees series al jungle al simonista Don Ronaldo pero un ching fallecer con el arquero se sacó un D y se metió toda la gravita y se metió de respiración ese es Matías ¿no? no usamos eso diablo, si el otro va bien al frente de hacer al otro que no estaba fuera de juego va a jugar por el costado va a jugar por el costado va a ganar un COVID de 4 millones a ti te sale ese COVID mejor venderlo que usarlo ¿de qué? el Cuybro ahí es nuevo coño 4 millones de metros M-Rat los veo la recuperación es hora de peligro uy, bien, bien, bien quedó cabrón ese y parece que hubiera chutado con el pie les hendieron mira bien equipo, bien equipo tú eres dichoso con los cabezazos cierto uno de la cabeza regalito jajaja no habías dicho regalito en todo el partido igual tiene que ir una aversión no, no, no la habías regalado limpiamente Pases pendejos Eso lo odio, brother ¿Qué? Los pases pendejos Que le estoy dando toque para volver Y se supone que lo haga bien rápido Otro regalo Lo desperdiciaste No puede ser la única Porque si lo chutaba normal Lo iba a coger el arquero ahí Entonces me tocaba tirarlo de parrilla Pero lo vi muy duro Era ese rey nomás Para presionarlo, si me entiendes Uy, ¿por qué pase por el lado? ¿Qué pasó ahí? Como que se detuvo todo el momento Uy El arquero te salvó la jugada Se tenía reservado lo mejor para el final Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Bonito Excelente, excelente Diablo Ay, no, no, no Ay, parte Te da Eh, Sage Igual puede ir cerrar tag al medio Después le dicen que los compañeros a nosotros Por favor El arme Que dice que hay tiro libre Para Colombia 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 Dispara Buena, buena etapa Que en tiempo suplementario Pero juegame bien, cabrón Que tú estabas presionando Ahora te noto débil No, no Yo estoy jugando bien Si no, que estás encima Va la pelota desde el córner A la ojo Uy Está encima de mí Ha hecho un esfuerzo enorme Por el equipo Como te gusta Aquí El contacto con la pelota Horrible La culebra mía Se llama Alta de la droga La muerta Sigue con la pelota Uy, se cayó Se cayó Tíralo al centro Mira, mira, mira Ya mira Ay, arquerazo Parque buena ¿Qué haces? No No Me regalé Ay, me regalé Yackeo 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 Acatá Acatá Yackeo Acatá 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 La de eso Bueno, bueno Y rechazo de nadie De un No Yackeo 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 Acatá Acatá Ya no alcanzo a lanzar No alcanzo No se sorprendan Que este es otro tiro de esquina Uy, plantó en ¿Dónde Garjo plantó? No, no, parche Ahí 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 Y hágalo Mira que cabrón Calculado Ni tanto, ni tanto Eso también es cuestión de suerte Que un jugador no atraviese el pie No, ¿diste los toques correctos? Dale, congelalo, congelalo Pero si es mucha Buena, buena, buena O sea, no es que estés jugando más al Django Sino que es que la selección que escogiste No No, yo sé que no es liga para Francia Pero algún día les tocará jugar Este a ellos En una mundial, ¿no? Sí, claro Colombia le ganó Ah, ya, ya A por ese equipo A por... A por... A por... A porquería Ese equipo una porquería Que se combina Colombia le ganó Me dio una dorito Me dio una dorito 3-2, perdón 3-2 Ah, tío Que le echan en el rotito Que le echan en el rotito Diablo, no se la llevo Que le echan en el rotito Ahí supera su marcador Se viene y no la pierda Para que la salga en el frito No, Comane está muy lento Muy lento Sigue manajando la p... ¡Aplausos! ¡Diablo! Agá, traga, traga ¡Qué mucho se tardó! ¡Cómate! ¡Ven, Lleger! ¡Oh! ¡No hay manera que le quiten la tono acá! ¡Defusen, defusen! ¡Bien, bien, ya fue bien! ¡Vamos a darle luz! ¡Buen, buen! ¡Dale! Pero ahora sí, ponte... Ponte el... 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 A ver, a ver Las estrellas a ver qué tal van No, Diego ¿O cuál te quieres poner? ¿Qué cosa? ¿Equipo? ¿Qué equipo? Eh... Si vamos a internacionales Escojo... Cállate, Matías, pendejo Si vamos a internacionales Escojo... Eh... ¿Qué sé yo? Dale, dale, PSG, Piemonte Dale, PSG, Piemonte Ese, ese es Está bien Está bien Vamos allá Noo... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Ahí está Neymar Con cara de odio Guarden, guarden No puede ser... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Se apoda Boa... Tra... Partela, tírala Diablo Por ahí murimos nosotros Ve si... Lo agarré en arma Por ahí que va él Por la boa Se nota Se nota Que falta la tira La boa Este cabrón Cabrón de bien Esta formación lo que nos deja Es la posibilidad de jugar mucho Con el parado de los jugadores Dependiendo de la intención de juego que presenten Uy se la llevó Esto puede tener muchas variantes Pero es un 4-4-2 planteándolo Desde el papel Transporte el balón Atente con el pase bueno Con un puño para alejarla Venga no es tuya Te bendigo suena Este es el equipo visitante Este es el equipo visitante Que la brava se encargará de defender el arco Tomás Menier trabajará con Bernata Me faltó una loco Ahí estará el italiano Marco Hoy pase abajo Un güey Si ¿Qué hizo ese cabrón? Lo sé bro Llegando a la noche a Cavani Ua Parse Buena buena Se lleno de odio Mira que le dio Que le dio Amigo ¿Qué quiere que te diga loco? La pavala de risa Son 4 Son 4 Mierda Yo iba a decir que se exorcizó o algo así Fuiste a comprar la dorita No 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 Pero bueno No debemos discriminar Vamos a ver el bicho Cierto que no debemos discriminar Nolton Que se siente muy maluco Se siente ¿Qué? Se le quiere como quiera Se siente muy maluco Cuéntame tu experiencia Es que si te asesinamos a ti Es que si te asesinamos a ti Como estarán a todo el mundo No 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 Es que si están discriminados Por ser homosexual Nunca en la vida me han discriminado por nada Porque la gente sabe que No Que el que coja eres tú Que rara La gente lo que les molesta es quien coja En el que mete Ay papa No está caminando en un pasillo Si oscura Sigue tratable de vacilarme a mi Sigo relajate Ay cabrón Ha sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Va a ir perdido Va a ir perdido Es más tuyo cabrón Uy Estás grande ¿no? Diablo mami Qué cula ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Ay Matías Chistén, chistén Están zapateando Creo que tienen que bajar El Karo Turi Para jugar El Karo Turi El Warzone La Ufio La Ufio En el crossplay La Ufio cuando te revientan Y te matan Lo más que le gustaba a Matías Lo dejé solo ¿Qué pasó? No, ni idea ¿Qué pasó? Pase, ni idea Para el lugar Sí, pero mira Mira eso ¿Por qué se fue así, bebé? Es una gol Ay no Igual está Pero tú mandaste un pase Fue No, yo tiré fue Así para colgar el arquero Pero eso lo conté Como pase Claro, porque el otro Estaba corriendo Ah, se rula Pato 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 Patiña Perico No puede ser Meligroso Cachate Horrible No seamos a este cabrón Vive la vida Cachando Yo tampoco Sin la vida de frente Este cabrón Vive la vida Cachando Todos los chilenos Te salvaste la dorita Mompita Sin la vida de frente Matías Ah Que si los chilenos Vive la vida Cachando No sé Ay, que tierna su voz El esfuerzo El esfuerzo El esfuerzo Se le fundió A Matiado A Matiado Tiene un fundido Uy Como pasó por ahí Matiado está Matiado está fundido No Me tiré de carnal Managuer La verdad Que es lamentable Podían haber Viste que se tiró De nalgada Puta O que pasa Se tiró De nalgada Y de bolita A ver Si te tiraste De nalgada Claro Y ahora sí Gracias Gracias Ay Se tiró De nalgada What? Yo te vuelvo a tirar De nalgada Muchacho Mira Yango Ya estás jugando mejor Porque estás enganchando Más Estás enganchando Más Si Me está enganchando Ahí Le gustó El enganche El cachador Es un cachor Bien 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 ¿Me estás sintiendo? Vale Vamos a seguir Bueno Voy a pedir perdón Excelente El tamaño El tamaño El grosor ¿No? Lutaron a ver Lutaron a ver Luciano Tienes el arco Bendecido Ese balón No quiere entrarte Cuáltalo Para que entre Tranquilo Le regalé la Aquí Diablo Le regalé la De la Le regalé la Soa Ah Si Si Bernat No 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 Estoy a pescar Él O Ojito Ay Neymar No 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 Yo creo De Yengar Y te puedes comprar Scory Pippen Ahora Rosado Un hermoso Pase De la joya Dibala Y Scory Pippen No Llega Nada Si Yo tengo Un par De monedas Por ahí De Neymar Pase Comprar Scory Pippen Scory Pippen ¿Qué es lo que se? Tiene que bajarle los ataques A Sam Lo votó Se llega Se llega Se llega Se llega Ah Ya llegamos Full Vamos 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 Así que Bajarle Los ataques Yango A ti Está muy Agresivo Pues ponte una alineación defensiva entonces, ¿no? ¿Qué dirá? No. Solo tiene que bajar más el B. Ya soy tiene muchas tácticas, Django. Tiene para jugar contra ataques. O sea, que juegas defensivo y cuando recuperas así hace los goles de esa manera. Pasa, no pasa. ¡Wow, wow, wow, wow! No va, no va. Dice que va tanto el Cantarrafuente que al final no va muchachos. Ahí está. De la luz que no alumbra. El arquero es un monstruo. A pesar que el equipo contrario sigue atacando. Excelente, Tim. Excelente. ¡Aoñe! Ya, Ander. Nos van a violar 2-2. No, es que es re difícil, pues si yo estoy en bronce, estoy en hierro. Recién y rey físico. Oh, te gusta el hierro, eh. Me gusta el hierro. Sí, te gusta el hierro. Sí, te gusta el hierro. Te gusta cómo se siente el hierro en su boca. Suelta sin contrarlo loca. Se te nota. Yo te traigo loca. Yo te traigo loca. Yo te traigo loca. Yo te traigo loca. y sigo la calle supuestamente él era como un mafioso y que estaban ya alguien iba muy peligro huele a peli ahora aparece yo un gol es el contra equipo esto es con un buen equipo y está esto y está ya debil y blanda haciendo bien repetición, repetición trata de que tú te sientas bien no, me regalé no, me regalé y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio que buena bola uy, no, Jango, ese balón no quiere entrarte, parce está muy gol, por eso no te quiere entrar ahí está hecho vaselina la botaste otra vez hecho vaselina papi, se te fue excelente, excelente le eché vaselina y se me fue, dice el no démosle otra, así que quieren ya no es tuya, te vendió perico y tú te lo metiste todito te digo la verdad Fernández, nunca había quedado solito frente al arco, ahí sí todavía yo le fan a la guinera yo saqué uno de la defensa, lo saqué pa'l carajo cometió un error grave no, no pasa nada se escucha, se escucha, se escucha no te golearon, la por primera vez es mejor se escucha, se escucha, se escucha, se escucha oh, pesado full team, está bien está bien, si, ahí ese pase estuvo pendejo no, tío, no entiende si, lo escucha, oh, batería abajo, batería abajo, mira hermano que ya tiene y tiene como 12 años que ha sacado pero tal hija y yo no sé qué carajo ya ni cuéntame oye lina flores disculpa que la tenis que te diga una voz así como de no sé no pero en serio hablando con niñitas de 11 años está jugando con las hijas del jueves rompecuna no no ni eso le está diciendo que se vaya a dormir parche con que derecho es que no sabe enamorar por eso no tiene novia naud y cómo manda una niña a dormir si no la manda su pa y la va a mandar tu pescada ahí se le fue la boncha y ahora sí a los escucha aún se escucha se escucha se escucha se escucha se vendió sueño a quien le habla le gusta lo unay y los perros son nice a besa ay mi madre él está tirando hasta lo que no puede en esa conquista en esa conquista ay marica ahí lo sentiste mi pregunta es por qué la deja él dijo yo no lo escuché pero si no quiere estar con ella tiene que soltarlo la suelta él se la quita al jugador y la bota configura la retícula entonces compita para que no le pariera a todos lados le gusta la pompita dale cierro cierro mid la bota es sin querer mientras rebelí bien no AFK está curado está curado no escucha no escucha por el lugar mira mira estaba fuera de lugar se metió dentro del arco el cabrón quiere que le den el golpe oye nadie fue a nadie fue a nos fuimos a ir a la reina el micrófono prendido del grupo entrego un pase bien cabrón muñetani porque hasta lo di filtrado me vas a matar nene no fue limpio se te dobló el tobillo de nuevo la imprecisión en el traslado dobló aunque no sea por una amplia diferencia este equipo consigue la victoria parcial en la primera parte gran primera parte del Paris Saint Germain que supo ponerse por arriba en el marcador tiene jugadores experimentados aguante Brian pero cuidado que el rival no se va a doblegar fácilmente buena buena lo va a matar y le queda la pelota de nuevo ¿qué? ay qué cabrón por poquito esa la clavo ahí está la la Sage ¿por qué la devolvió? explícame ahí ahí filtrado al frente pues puta la verdad que era difícil pero se tuvo confianza y le pegó tiago Silva marquinhos es un genio pasando la pelota y triste aquella ángel de maría ¿qué están pasando? están pasando acuérdate fénix cristiano Ronaldo uy yangari no me equivoqué era para la reina buena 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 tija alto pase marica ve 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 pasaste solo sí pero llevaba rato tratando de hacer ese pase siempre la bloqueaba siempre la bloqueaba porque es un super pase solo que el equipo tuyo está cabrón es difícil peonich que mete la pelota al corazón del área ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto avanza Matuidi va para el Pepita uy la acarició sí madre me lo dejó parado y se fue me llueve en la triste pero no está acariciendo así que le llaman el paragüeo le llamo se mata ya la acaricis se va ella es una para mí para mí dónde están brother que murió que murió vamos al mambo pues si Angari tiene más posición que yo y todo en el partido esa es mucha mentira si en serio ahí sale que tiene más posición no yo sé pero es mucha mentira qué posición tú tienes brother ya cabrón los dejo un gutazo chao cabrón nos vemos nos vemos si Dios quiere nos vemos hagan bien y nos viene aquí baja para el cate Matías respete respete para que lo respeten y que Dios la ampare para quien habla va a tocar jugar con más posesión y no atacar tanto va a tocar yo estoy jugando con una muy ofensiva parce muy ofensiva ajá uy nene ayayayay cuidado cuidado con esos pases uy se me fue se me fue se me fue y me fui yo también es que si no lo hace así explica que fue eso what the fuck mucha suerte ya se va el nox y eso ya te estás esperando el marido no al contrario voy a dormir bien porque él quiso ir para tu casa parece que tu boquetico le gustó más así que que disfruten allá jiji ya atentos que desde ahí le puede pegar tiene bastante espacio para meter el balón al área espectacular marito que lo vacionen ella no es tuya te metió el sueño dice que no tiene dueño nos vemos dale cuídate lo bien ay que fue eso no sabes que es eso iba a chocar en el tubo le dio no eso no es tubo es tratando de hacer un gol olímpico o sea que el tiro de esquina lo meten si lo meten al arco directo se llama gol olímpico nunca lo he hecho aquí en el FIFA pues en ningún juego creo yo lo he hecho yo lo he hecho en el PES no lo deja pasar se queda con la pelota no te parece llago que en el PES es muy fácil defender el balón pues cuando te están atacando literal se defiende solo prácticamente es un poco más fácil sí porque tocas el botón de correr y la y la X creo que es ¿no? y ya eso le quita el balón y todo en cambio aquí tú haces eso y el jugador se pone a seguirlo pero no le mete el pie ni nada ¿cierto? algo así pero tú sabes yo aunque lo he jugado no te puedo dar muchos detalles sé que el juego así es mucho más realista en cuanto a a defender o a golear puedes puedes tratar de golear desde el carajo es más fácil no sé el juego yo lo encuentro súper movido el el juego de ¿entonces te gusta más el pez? no exactamente porque a este yo lo controlo aunque yo no sé jugar mucho yo lo controlo mucho más que el pez claro así soy yo puedes regatear y hacer un montón de cosas ¿qué tal? se le atragantó el balón al Fariq al German ahí se viene y lo va a tener lo ha hecho muy bien para cortar hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando ahí está alejando el peligro Bernat Uy, 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 mira como se la llevó el cabrón Ni él se lo cree Ni yo me lo creo En realidad ni yo me lo creo, parche Eso quedó en el bordito, Jango Diablo, eso era un pase rápido ahí El cuadro parisino que sube por el costado Mbappé Ay, no Parche, Mbappé corre mucho, ¿no? Sí ¿Qué estás haciendo, bro? Ni idea No, pues, le dije a mi jugador No, yo sé Ey, Jango, el dárquero tuyo tapa mucho Sin problema para llegar a esa pelota Pelor, aquí no tapa casi nada, parche Miren en Pianic Le cuesta dar tres pases seguidos Blaise Matruidi Pianic Y dice aquí de corta Neymar, va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente Juan Cuadrado Diablo, dio el, da el maldito pase, hijo de puta Estás atacando muy bien Sí, pero no dio el pase Le mandé a dar un pase y no Cuando están muy presionados no dan pase Buena No, ese arquero tuyo, Jango Y cuando hiciste el gol olímpico desde el tiro de esquina ¿Fue a propósito o no? No, fue en el móvil, fue varias veces, sí, a propósito Yo sabía hacerlo En el PES móvil yo sabía jugar bien, cabrón Cuando hicieron la actualización cambiaron tantas cosas que los jodieron Y la pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron un oso pero con garras? Alexandro Ahí está Cristiano Hay calidad de mágico detrás de ese pase Fernandesque Pelota en juego pero lo atapó Keylor Ay, muy suave Uy Bueno, bueno Y la verdad Que en tiempo suplementario Fernando Una parada de esta Es importantísima Así como reacción del público Parece que si algo malo hubo en este equipo Todo es responsabilidad de este jugador Acá O son todos culpables O son todos fenómenos No lo pueden silbar de esta manera Se fue Neymar Se mete muy bien Uy Como le mete el pie ahí el parche Ay Atento que desde ahí le puede pegar Ay hermanito Y la pelota amarito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Solo 20 minutos le están quedando este partido Cristiano Ronaldo A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito a la raya Ángel de María Estaba adelantado ¿Qué? Sí Ni idea No parecían para ese lugar Doy fe ¿En qué? En que estaba adelantado Uy Jango Uy Jango Jango y qué fue lo que pasó con Carlita Que se le murió un familiar Un tío Un tío o alguien ahí No sé Diablo Y ese pase ¿Dónde salió? Este Un tío De un primo Algo así Me dijo ella ¿A ella? Bueno Si es primo de ella Son familiares de ella Ah pero pensé que estaba diciendo Que fue otra persona la que dijo eso en el grupo No Jango Uy uy lo va a matar Jajajaja Ahí te quedó y la botas No parte Yo no vi a ese jugador nunca Leandro Paredes Estaba en modo defensa Ya entramos en el último cuarto de oro de partido Ha recuperado ya la pelota por su equipo Buen paso Si yo estoy aprendiendo a hacerlos así Gracias a vos parce Si no me hubiera dado cuenta Pelota Laria Pero dominada por el rival Con tranquilidad Que no la llame ya para su cumpleaños Que le acabo de regalar una pelota Ay Venían bien y la han perdido Uy 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 me lo mata Ojo Ojo ahí Ahí está el Pipita Ahí va el primer palo Se le atragantó el balón al Parichel Germán Uy se fue solo Buena buena Jango Ya me tenías encima Me tenías encima Ya en la base Pero no se dio Ya cuántos intentos al arco yo he tenido Y no entran Como 4 o 5 Varios Varios Si Y me logré liberar y lo hice Mira como se fue con ella Me gusta mucho tratar de adivinar ¿Dónde vas a tirar el balón? Para interceptar Wow Muy al frente No Buena Lo mató Uy se fue Uy le pegó con odio Si El gol olímpico Del Samo Tiro de esquina Justo al corazón Y como se sale Un tiro de esquina Formidable Jango yo no sé Pero a mí no me gusta jugar así Y tirar el balón arriba Así juega Matías Oh Tirarlo lejos A mí no es que me guste mucho Pero como yo no tengo Una buena defensa O sea Yo no sé defender muy bien Yo tengo que hacerlo así Ajá Fui yo mismo Ahí fuiste tú Pero yo por poco le doy Sí, sí, sí Buena Trágalo No tenía salvación posible Había hecho todo lo posible Para obtener el primer disparo Pero el segundo ya fue imposible Se mató ¿Qué pasó? Nada No Jango Ay, cómo voy a especial La voto La voto La voto Botadita Pero innegociable Estaba bien Estaba bien para meter el centro Pero cae el arquero ¿Qué hizo el arquero? Este lo va a pagar No 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 Y me atrevería A decirte Fernando Que lo va a volver a intentar Federico Bernardeschi Le cuenta Darte pase seguido Leonardo Bonucci Juan Cuadrado Daro Ramsey Edinson Cavani Ahí se viene Y si se viene Lo clava Cavani Que se está haciendo Un festival Y le pega Pelota Que se va a desviar La valla Que estuvo cerca Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Corta bien esa pelota Ya Ojo Mis jugadores No se han cansado Nada No se han cansado Nada Nada Muy buena play Tiene muy buena plantilla Ese PSD De par Si es bueno Ay ahí te lo hubiera quitado Ay no se quiere entrar El otro gol Django O me va a entrar a mi No parce Bien 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 Excelente partido Sudo muy bueno Si cabrón Lo que hay que practicar Pero es que yo no tengo tiempo Para eso Claro no Es que usted no está jugando Yo casi No yo casi no juego Yo juego 50 mil juegos a la vez Si 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 Entonces si no me enfoco Si no me enfoco en uno Es difícil De aprender bien Claro Pero ahí te la grabé Para tirártela Esta se supone Que no salga la guía Que no tenga problemas Entiende Si Si Ahora voy a ver esto Ok ya Samu Cuídate mucho cabrón Igual Django Todo bien pana Dale Hablamos después Dale Ahí me avisas Si es para jugar Rocket o algo Me avisas Si Si Pero Si no tienes clase Si no tienes tarea El fin de semana No Ah bueno Bueno este Mañana yo voy a tratar De hacer el directo De Free Fire No estoy seguro Deja ver Porque no he podido Hacer directo En esta semana Ni tirar muchos partidos Ni cosas de apuestas Son pocas Entiende He estado bastante Ocupado en el trabajo Claro Este Pero nada Cuídate mucho brother Bendiciones No que mi hermano Todo bien Bendiciones Dale Chao